Hola, una salida más acá a través del circuito abierto, vamos caminando por las calles de Belfort, Francia, recuerden estamos en el FIMU que es el Festival Internacional de Música Universitaria, estamos caminando y llegando justo a la plaza de armas que le llaman y en este momento seguramente se está ejecutando uno de los escenarios que voy a levantar ahora para ver sobre la otra cámara que ahí está está en el medio de lo que nosotros conocemos como el kiosco y en el medio de la plaza de armas y ahí vamos bueno ahí vamos a llegar para que lo puedan ver de frente al escenario muchísima gente, les recuerdo más de 80.000 personas en la que se pronostican para esta emisión 2017 de FIMU en Belfort, al norte, bien bien al norte de Francia, ahí vemos bueno todos los números se desarrollan así, de acá a una cuadra y media hay otro gran escenario, son grandes escenarios, grandes despliegues porque ustedes ven el volumen de gente, es increíble y lo que se puede apreciar también es que es un ambiente totalmente ecléctico porque porque así como están tocando este tipo de estilo más allá está la sala de la plaza donde se desarrolla el jazz siguiendo eso está la plaza donde se encuentra el rock pero principalmente está desarrollada a través de un instrumento principal que este año es la trompeta, estamos tocando nosotros en el FIMU con Santiago Bartolomé, justamente un trompetista de Haya de Córdoba y Mónica Mantegaza y Natalia Ojer que son en realidad creamos un espectáculo que se llama Tomamos un café y bajo la sigla GBM Poesud, un espectáculo poético musical, bueno vamos a seguir saliendo, la verdad que FIMU en Belfort es totalmente recomendable por no sólo por la música, por las características sino por lo que ustedes pueden apreciar en las calles, es impresionante cómo se vive este festival a nivel social, la integración social más que la inclusión es impresionante, es muy lindo de ver, bueno nos vamos para el próximo mesenil y vamos a hacer una salida de ahí, chao marcelo argue mesas gar 것 ta cama me gusta la mash 읽ula hue 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 hue, gemme la micia c ha fond la få laacked facing unweight enfim oma минna la división reperculuda ra m��� el mundo pal Böyle jáprar que tu醒as bien me dice que tu vas venir a un pérha geriche tu regarderas que Zaya mods Món el powerful 못, que tu problèmes pour él While U Ok, parece que hace tiempo, señoras y señoras, nuestro país ha estado muy caliente, ha estado muy caliente, ha estado muy caliente, la República ha estado muy caliente, actos políticos, hipolisados, arnaques, sexes, toxiques, botuliques, hay un rat le bol. Dedicaciones al gobierno, aquí Francia.